Música Comenzamos cantando y agradeciendo a toda la gente y por el amante de siempre, señores Música Ha pasado el tiempo y casi sin pensarlo Eso que en tu vida se volvió dolor Al menos pensamos que se iba parando Lo que le pasamos y lo gozamos Esa rosa lo que un día plantamos Ahora fue el invierno y se marchitó Este tema lo tiene real y mal Hice lo imposible que Dios se murió No insistas, cariño, que todo ha pasado Cuando un rato murió, cuando un rato quedó Con este problema quiero que lo escuches Lo que el vento trajo el vento se llevó Sería que el destino de un dolor influido Y que soy sincero no logro entender Fueron tantos años de muy buen sentido Pero es en la vida que vamos a hacer Esa rosa roja que un día plantamos Como fue el invierno y se marchitó Este tema lo tiene real y mal Hice lo imposible pero se murió No insistas, cariño, que todo ha pasado Cuando un rato, un rato, un rato, un rato, un rato Y tiene en la vida, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato Con este problema del divino y se marchitó Y que solo en la vida chúng obedecen Fue el tanto sueño, le voy a un sentido Pero sin la vida, sin la voz así ¡Vinieron un chamariel! ¡Ven el vuelo a estar llorando! ¡Quiero verlos en la pista! ¡Ven a irme a zapatearlo! Así que tu baila gire, tomadita de tu mano Y vos por detrás de ella, seguías con zapateando Si los versos no me fallan, ¡ay, chamamé para rato! Hasta que la vela no cargan, ¡hay que bailar zapateando! ¡Que se escuche un zapugay! ¡Que Juancito está tocando! ¡Y chamamé que quería! ¡Para bailar! ¡Para bailar zapateando! ¡Para bailar! 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 ¡ ¡Otra vueltita, vueltas! ¡Otra vueltas!